Esta nota, piraña, cinco segundos, porque recibiste un mensaje, Natalia, por favor, compartí con nosotros. Sí, que ahora mismo, frente a la casa de Mazoleni, una cantidad de Ubers están haciendo ya su marcha entre todos, ¿verdad? Se están manifestando. Manifestación. Alguna movilización. Contra, claro, porque son los primeros en verse afectados contra esta nueva... Circulación, ¿verdad? La nueva medida que lo que hace es que los gobiernos puedan tener trabajo, porque realmente con la pandemia bajó mucho el trabajo y ahora que empezó a haber un poco más de movimiento con esta apertura de fase 3, al tomar esta medida tienen consecuencias directas. Hay gente que no va a poder tener ingresos para poder mantener a su familia y por esto es la manifestación. No se preocupen, seguramente están haciendo el plan económico que cuando los mandan a su casa les van a presentar. Están de 500 mil. Un beso para Emilio García que está viendo el programa. Bueno, vamos con más información que tenés. ¿Qué pasó con Maga Caballero? Bueno, no, porque no todo es tormento, es craches y reclamos en la vida de nuestras autoridades. Por ejemplo, el caso de Juan Carlos Portillo, el viceministro de Salud, está cada vez más enamorado de Maga Caballero. Cada día está más enamorado, de hecho las declaraciones que él hace en su cuenta de Instagram, es que cualquier argelería que le surja al viceministro de Salud se la cura Maga Caballero, como con un regalo. Escribió el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, así es imposible que la argelería dure mucho tiempo. Gracias. Y sube ahí una fotito de un regalito muy lindo, un presente. Y le regaló un osito panda, Maga Caballero, al viceministro de Salud. ¿Ustedes le regalaron, chicos? Es amor. Imagino, muy bien. Qué lindo el amor. ¡Chinichi! Claro. Usted recibió un peluche de una edad de una amada, ¿no? Dicen que el viceministro duerme con este peluche. ¡Pero qué lindo! ¡Chica, súper tallista! Ellos no duermen si no tienen tiempo. Decime una cosa, Sebastián. ¿Qué te digo? Esto subió, a ver un poquito, ¿por qué no? Esto subió el viceministro. Ahí está, mira. JC-Portillo. Decía que Maga Caballero subió. No, no, no. Él subió. Él subió. Maga le regaló. Capaz, sí. ¡Maldiado a los jóvenes! Deben ese detalle. Bueno, también él, obviamente, así como ella. Sebastián, mira cómo firma. De tu osita. Sí. De tu osita sería, de tu osita. Claro. De tu osita. ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo de relación? Más, más. Cinco, seis meses ya. ¿Quiénes? Cinco, seis meses ya por ahí. ¿Podemos llegar a la conclusión de que el viceministro está totalmente enamorado? ¿En el oro? Me parece que se olvidó la pandemia y todo. Yo creo que es momento que me den los créditos. Porque no me habían creído del todo. ¿Qué creemos? La osita la está moviendo, ¿eh? Claro. No, cualquiera el que le diría... La pareja me encanta. Sí, muy linda pareja. Hasta el punto, hasta el punto, digo, una vez más, hasta el punto que al viceministro se le olvidó todo el tema de la pandemia. Bueno, les pido, por favor, atención porque esto les va a empalagar. Si el osito les pareció algo dulce. ¿Hay más? El viceministro haciéndole la curación a Maga Caballero. ¡Oh! Sí. ¿Qué está haciendo un minito? Maga Caballero tuvo un accidente hace unos meses. Ella tiene ahora la pasión de recorrer el país en moto. ¡Moto! Claro, tuvo un accidente. Y hace poco tuvo la última cirugía, de hecho, para mejorar ahí el piecito. Y el viceministro, el propio viceministro de salud, qué privilegio para Maga Caballero. Y había insumos para la novia. Sí, había todo, para el bolsito, todo, todo, todo. Última curación, escribió Maga Caballero, y se lo ve ahí al señor, haciéndole la curación a la joven Maga Caballero. Esos insumos los pagamos todos. ¡Linda! ¡Linda la buena! Aparentemente, el viceministro está ampliando sus círculos, porque parece que Nadia Aranda ya es también amiga del viceministro de salud. ¿Perdón? ¿Quién? Nadia Aranda. Ah, Nadia Aranda. Que no me acuerdo cuál era el título que tenía ahora mismo. Vamos a preguntarle a Soledad Caruso. A Soledad Caruso le preguntamos, me va a decir... No, yo no sé nada. No sé nada. No, no me consta. No me consta. No me consta. Es que no le extrañen de dentro de poco, Portillo le presente a Sejera, a Nadia Aranda y tengamos todo ahí. Ahí está el último posteo, chicos. El último posteo y ya está. Este es un ramo que aparentemente le llegó a Maga Caballero y lo sube Nadia Aranda. Dice en el texto, amor mío, feliz... Y mira, esto lo escribió aparentemente el propio ministro. Cuño y letra. Feliz conmigo de saber que somos mejor. Te amo, JC. Y esto lo sube Maga Caballero y, perdón, Nadia Aranda y escribe Nadia Aranda sobre la foto. Qué detallista el vice. ¡Ay, ay, ay! Qué detallista el vice. Nadia Aranda y la arroba a Maga, que atención que su arroba es arroba saicomaga. No jodan con ella. Y ahí está, está pasando por un momento genial el viceministro de salud, por lo menos en lo amoroso. Y ya dijo él que cualquiera. Así que, chicos, cualquier escrache, reclamo que le puedan hacer desde cualquier gremio, acá está el osito que le hace sentir mejor al viceministro. Él ve esto y se calma, chicos. Y pensar que los peluches y las parejas terminan después en Campa Chivache, ¿verdad? Sí. Pero estás linda. Como dice Álvaro, a mí me gusta. Me empalaga, me empalaga. Así es imposible que la argelería dure mucho tiempo. O sea, nosotros... Álvaro, yo te veo sin palabras. No emitís ningún comentario y tenés así como la cara de... ¿Qué pasó? ¿Qué más tengo que decir? Y no sé. No te conmueves. Lo del peluche no estoy muy de acuerdo porque es muy de los ochentas. ¿Comentoso? No, te digo, no sé, hay otras cosas. Bueno, y él es señora, a lo mejor le gusta eso. Esa señora que más gana de muertos. Cada uno de sus... Regalos de su época. Chicos, pero lo que cambió más valor en... Antes metía revólver, ahora osito, qué sé yo. Bueno, pero... De alguna forma. ¿Saben qué, chicos? Acá no podemos opinar. O sea, si vos decís peluches, yo no regalaría peluches, regalaría otras cosas. Pero lo más útil, eso... Pero eso ya es de cada uno. Lo visto no es alérgico el viceministro. ¿Cuántos años tiene el doctor? No, pero son detalles. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que al vice no le falta nada. El viceministro, por favor, con respeto. El señor viceministro. ¿O es tu amigo? No, no, es mi amigo. Pensé que lo conocías. No, 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 para nada. Pero le está demostrando su cariño. O sea, le está dando amor. Qué bueno. Sí, qué lindo. A mí me gustó la herida que le cura. Pero pregunto una cosa. En serio, ¿más o menos cuántos años tiene el viceministro? El viceministro ahora mismo y ahora. Debe tener 50 y pico ya, ¿eh? Sí, sí, por ahí. 48 de segundo tiempo. Él tiene más de 50 años. Y es del grupo de riesgo, digamos. Pero hay gente que es más romántica. En esa época se regalaban peluches. A ver, eso es cierto. Yo también soy tipo de tu estilo que me gustan más los regalos útiles. De repente el peluche te ocupa espacio con la alergia. No sé yo, el día de los enamorados le regalaba a mi señora una tabla de ajedrez, por ejemplo. Le regalaba un zapato, una tabla diaria. Al peluche le pones tu perfume. Entonces, le doles cada rato. Así es. ¿Para qué si la señora le tenés al lado con el peluche? No, pero no, su señora.